Que bonitos ojos tienes Debajo de esas cosecas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tu no los dejas Pero si tu no los dejas Ni siquiera para pelear Maragueña salerosa Pues a tus labios quisiera Pues a tus labios quisiera Maragueña salerosa Y decirte Niña hermosa Que eres lindo Maragueña salerosa Como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Maragueña salerosa Maragueña salerosa Y decirte Y decirte Niña hermosa Subtitulado Antigua Con la rosa Mailada para la mujer más hermosa y maravillosa Que es conocida Y el martillo ¡Lore! 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 ¡Viene!